¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Amigos, buen lunes, inicio de semana. Este video está al día. Al momento de que lo están viendo, yo los estoy saludando. Espero que todos se encuentren muy bien. Vamos a aventarnos una cacería en un Soriana y en un Bodega Ahorrera. Antes de comenzar el video, ya saben, nos apoyan bastante con ese poderoso me gusta. También suscríbanse al canal si aún no lo has hecho, activando la campanita de las notificaciones y regálanos ese comentario que tanto nos encanta leerte. Vamos a empezar con la cacería. Hagamos chonguitos para que salgan cosas buenas. Vean, pues ya vamos llegando a Soriana y chéquense nada más el Japan que tenemos por acá. Voy a hacer un poquito rápido. Este Civic Type R. Bonito. Vean, o sea, este por acá. Bueno, se los voy dando. Vamos a llevar este. Vamos a ver qué más hay. También esta es nueva variante. Por acá anda el Loopster. O sea, discúlpenme si se ve algo borrosón. Lo que pasa es que aquí no hay luz todavía. Proyecto Legends. Echarle un ojito. Miren nada más. Es que se ve nada más la Porsche Taycan. Está bien bonita la pintura, vean. Está bonita. Sí, la tenemos. Vamos a dejársela aquí. La verdad, tienes rato que no me doy una vuelta por esta tienda. Miren, ahí está el japonés. Vamos a echarle una ojita por acá. Miren también. Subaru. Donde quieras crees es Subaru, vean. Vamos a echarle por acá. El Shaker Pixel. Vean. Este también es de nueva caja. Voy a moverlo bien. El taco. Super taco anda por acá también. También anda por acá lo que es el Mercury Cougar. Que a este le tocó ser super también. Nuevamente. Mustang de Drift. Vean qué bonito está este GT. Vean esos tampos increíbles. Está bonito este. La verdad que está muy bonito. Pero por acá no es algo como que nos guste mucho. Y pues vamos a echarle un ojito por acá. Oh, miren el Subaru. Este color petróleo está muy, muy bonito. Este Subaru. Subaru Empresa 228. Sí, ya lo vimos en muchas variantes este. Lo vamos a dejar. Está muy, muy bonito este Subaru. Pero le perdimos como el gusto a los Subaru. No sé por qué. Miren el Camaro. Otra nueva variante. Bonito también. Bonito también. Y pues yo creo que ya nada más es eso. Hijo, al menos se rescataron dos. Y pues aquí de Matchbox tienen lo mismo de siempre. Llegó a lo que es Bodega Horrera. Y vean nada más esta Dodge. Tiempos de Air Racing. Vamos a ver qué hay por aquí. Vean Twin Meal. El Clip Root. Creo que hay como puras fantasías. Vamos a echarle. Vean el Subaru, variante color blanca. Este y el amarillo creo que no fueron muy aceptados. Lo están dejando mucho. Vamos a echarle una amulita por acá. La chancleta, el Twin Meal. Vean el Sabana. En variante color blanco. Se ve bonito, se ve bien de la serie Japan. Vamos a ver, vamos a ver qué más. Qué más tenemos por aquí. Miren, mucho Clip Root. Vean nada más esta que es la Mercedes Benz del año chino del toro. Vamos a darle por aquí McLaren. Tenemos un McLaren. Y pues vamos a ver. Fíjense que siempre es bueno darle su buscadita a las tiendas. Porque de repente ya saben que pueden dar la sorpresa. Vean este Subaru también. Es lo que les decía. Muchos están quedando sus Subarus. No sé por qué. No los quisieron mucho. Vean. Y pues ponte a GTO en sus dos variantes. Vamos a ver qué más tienen por acá. Vean nada más este Camaro. Este debería de ser el ID, pero pues este es el básico. Otro ponte a GTO. Creo que sí hay puras fantasías, amigos. Bueno, ya saben que en eso de la cacería todo puede pasar. Echarle un ojito por acá. Ponte a GTO por ahí atrás. Este del surf también. Miren, el loopster también anda por aquí. Aquí anda este loopster. Es la variante de las manos arriba. Y aquí está en rosita también la variante de las manos arriba. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a seguir viendo por acá. ¿Qué más hay? Pues sí, efectivamente, puras fantasías. Puras, puras fantasías. Y... Miren, el car de asada. Vamos a seguir echándole un ojito. Surfing. Ahí anda por acá. Fórmula E. Yo creo que de Hot Wheels ya se... Miren, se me pegó una etiqueta. Yo creo que de Hot Wheels ya es todo. Y vamos a ver qué más tenemos por acá. Miren los paquetitos de 5. Aquí están. ¡Oh, no te pases! El Night Boost. Vean nada más que me acabo de encontrar. La nueva variante del Gas Monkey. Uff, ustedes saben que yo soy coleccionista de los Corvette Gas Monkey. Miren, sin duda tendré que comprar el paquete completo únicamente por esta pieza. Pero miren, trae lo que es un Forest Court. Trae lo que es una Datsun. Vean nada más esos tampos japonesitos. Se vienen increíbles. Chéquense nada más por acá este Viper. Y también trae lo que es este Porsche. A pesar de eso trae buenas piezas, ¿eh? No nada más es el Corvette, sino es que trae buenas piezas. Órale, la neta sí vale bastante la pena. Vean nada más ese color bronce de lo que es el Porsche. Está bien el verde del Viper. Este color como crema de esta Datsun. Vean, se ve bonita, ¿eh? Vean nada más el Forest Court también con este como azul metálico, gris metálico. Y pues este negro mate del Gas Monkey. Se ve bien, ¿eh? 68 Corvette. Y pues miren, hay varios packs. Hay varios packs. Pero de este Corvette nada más está este. Vamos a echarlo por aquí. Vamos a darle una bolita a las Monster Truck. Vean, desafortunadamente, pues Monster Truck ni Monster Jam hay mucho. Pero tampoco no es como que andemos buscando algo en especial de esto. Y pues vamos a echarle una boletita a los Matchbox. Vamos a echarle una boletita por acá. La Land Rover se quedó por aquí. Miren, troquita. Pues no, desafortunadamente aquí en los Matchbox no hay mucho. Vamos a ver sus cinco packs. ¿Qué tal? Ese de Lamborghini también ya les había dicho en algún momento. Está hermoso el Lamborghini. Vean nada más el Lamborghini. Increíble. Y pues también acá tenemos también otro muy bonito. De Jaguar, Aston Martin, Ford, Chevrolet. Increíble también este pack. Fíjense que los packs de lo que es Matchbox están saliendo muy bien. Y vean este. Este pack también está muy, muy bueno. Vean ahí para que lo vean. Chéquense. Es el BMW 2002. Siento que la Land Rover aquí es como que la feita. Pero de ahí en fuera todos los demás también. Los Aston Martin, el Porsche. Vean. Qué chulada. Fíjense, Matchbox se está rifando con sus packs. Se están rifando con sus packs. Y como ustedes saben, en la cacería pasada nos encontramos lo que fue el del Volkswagen. Y valió bastante la pena. Familia, así es como hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado. La verdad es que ustedes saben que en la cacería todo puede pasar. A pesar de que te levantes temprano, pues igual te pueden ganar. Pero miren, no pasa nada. Hay que seguirlo buscando. Por mi parte ha sido todo. Espero que el video te haya gustado. Pégale un buen me gusta si es así. Comparte y comenta cuál fue tu pieza o tu parte favorita. Nos estamos viendo en un próximo video. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!